Esta dice... Después de besar Los años de papel te vuelven a cegar Como a Norma de Spod en Sanse Culevar Los años de papel te vuelven a cegar Como a Norma de Spod en Sanse Culevar Te entregas de lleno a la fiesta Tan ebria de angustia que vas a estallar Perdonas que ya no te miren Pero sin aplausos no sabes cantar Se rinden al alma del baile Los viejos rumores de un nuevo galán Regresas a casa desnuda Pidiéndole al cielo que no se abra más Los años de papel te vuelven a cegar Como a Norma de Spod en Sanse Culevar Los años de papel te vuelven a cegar Como a Norma de Spod en Sanse Culevar Los años de papel te vuelven a cegar Como a Norma de Spod en Sanse Culevar Los años de papel te vuelven a cegar Como a Norma de Spod en Sanse Culevar 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 Los años descansante